¡Suscríbete al canal! ¡Sé! Acérquense a escuchar la inverosímil y triste historia de Jocelyn Bell, una astrónoma norislandesa que con tan solo 24 años hizo un descubrimiento que habría que revolucionar el cosmos tal y como le conocemos. Jocelyn, a tan temprana edad, fabricó un radiotelescopio con sus propias manitos. Y con ellas fue capaz de ver unas señales muy regulares. Su jefe decía, Jocelyn, esto tienen que ser extraterrestres o Little Green Man que dicen en las Inglaterras. Pero no, Jocelyn tenía intuición de que venía del cosmos y descubrió un nuevo objeto que se llama pulsar. Escuchen a la propia Jocelyn Bell contando su historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cecleta, jefe, he captado unas señales cada muy pocos segundos que nos llegan a este mundo y parecen especiales, se repiten con un ritmo que es la mar de peculiaridad. Jocelyn, que has descubierto marcianos, aliens, seres reptilianos, alienígenas, jovianos, eres toda una genia, un premio de maravillador. Jefe, yo creo que esto es un pulsar, que se encuentra super lejos en la nube del cangrejo, esto es una petadera, un premio nos van a dar. Me has astornado, eres un sol, te conmucharé, no me voy a creer, es como el amor. Cuando las estrellas mueren explotas, si son muy grandotas forman un pulsar para conservar el momento angular. A gran velocidad se ponen a girar, con mi telescopio yo las he captado y junto a mi jefe lo he publicado. Cuando las estrellas mueren explotas, si son muy grandotas forman un pulsar para conservar el momento angular. El momento angular a gran velocidad se ponen a girar. Muchas gracias jefe, apúntame a mi nombre en el paper, soy la Jocelyn. Y así fue como Jocelyn y su jefe descubrieron los pulsares, que vienen a ser como los restos de una estrella super masiva que explota, pero no tienen masa suficiente como para formar un agujero negro. Se ponen a rotar y emiten señales periódicas que llegan a la Tierra, como un faro. Bueno, el descubrimiento fue un punto, sí, tanto que les dieron un gran premio, el premio Nobel. Pero no se le dieron a todos. Escuchad. Y el ganador del premio Nobel de Física 1974 es para... Anthony Hewish y Martin Ryle, Reino Unido, por sus investigaciones pioneras en la astrofísica de radio. Ryle por sus observaciones e invenciones, en particular, la técnica de síntesis de apertura. Y Hewish por su papel decisivo en el descubrimiento de los pulsares. Recogen el premio Hewish y Ryle. Aplaudir un poquito, coño. Como me han dado el Nobel becaria mía, te lo quiero dedicar todito a ti. Pues no lo habría hecho yo sin tus medidas, ni los datos de la magna Jocelyn, os voy a explicar. En Cambridge hizo un radiotelescopio que sacaba los espectros en papel. Y como es espabila, encontró un pulsar en el folio 1526. Ni en el 1525, ni en el 1527. Porque la chica, otra cosa no, pero talento le tiene. Jocelyn, Jolín, Jolín. El Nobel te lo debo todo a ti. Porque eres la mejor. Y por tu gran esfuerzo, Jocelyn. Jocelyn, Jolín, 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 el Nobel no te lo han dado a ti. Pues la academia precia tus esfuerzos, mas no mereces premios por ser joven Jocelyn. Y mujer, y vas a ver, que carrera tan buena, y cuantas palmaditas en la espalda de Jocelyn. Jocelyn, Jolín, Jolín, el Nobel te lo debo todo a ti. Jocelyn, Jolín, 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 el Nobel no te lo han dado a ti. Pues la academia precia tus esfuerzos, mas no mereces premios por ser joven Jocelyn. Y mujer, y vas a ver, que carrera tan buena, y cuantas palmaditas en la espalda de Jocelyn. Jocelyn, Jolín, Jolín, el Nobel no te lo han dado a ti. Pero también es verdad que muchas veces en su vida ha declarado. Considero que el modelo, la hipótesis, viene de la creatividad de una persona. Y que las mujeres tienen un cerebro más creativo que el de los hombres. Es por eso que es bueno tener diversidad en un grupo. Hombres, mujeres, gente de diferentes países, minorías... Porque así podemos atacar un problema desde diferentes ángeles. Creo que es muy importante tener en los grupos gente que no sean hombres heterosexuales blancos. Porque traen ideas desde fuera del sistema. También creo que descubrí los púlsares en gran parte porque formaba parte de un grupo minoritario. En mi caso, las mujeres en ciencias en diferentes. Y tengo la fuerte sospecha de que otras personas de grupos minoritarios podrían tener sentimientos similares. Trabajar igual de duro y descubrir cosas, como hice yo. No obstante, cuando hace unos pocos años le dieron el premio Breakthrough, dotado con 3 millones y medio de euros, lo repartió enteritos a asociaciones que promovieran la igualdad de mujeres y hombres en los estudios de ciencia. Así que querría brindar por Jocelyn Bell, una mujer valiente a la que no le concedieran un premio no impidió que ella siguiera mirando las estrellas. Va por ti, Jocelyn. ¡Ole esos púlsares buenos que van a la verbena! Me llamo Jocelyn Bell y no me llevé el Nobel, pese a que fui parte del descubrimiento de un astro singular al que se llamó Pulsar, porque gira, gira y gira sin parar. Servidora que lo ve, coge al jefe, venga usted, estos datos le van a dejar pico eco. He captado una señal que de forma regular cada poco tiempo se viene a captar. Jocelyn, es pronto pa'l Nobel, no lo has merecido aún. Estás en el doctorado, si quieres un premio, espera al reacción. Jocelyn, termina la tesis, si es que acabas de empezar. Mira, no es por el dinero, es que eres muy joven, tú ponte a estudiar. Y pasaron los años, Jocelyn aprendió, no le caben más premios. Tiene la palabra, en una mujer, en su máquina, y tiene alguien más con el corazón. Fíjate, pues si me lo dieron, el premio gordo, el Breakthrough. Son como tres premios Nobel, unos tres millones, lo he donado todo. Y ese premio que me han dado, enterito lo he donado, a todo un mogollón de asociaciones. Que muy sabias usarán, para poder fomentar, que las niñas ciencias puedan estudiar. Mi carrera prosperó, tengo premios a porrón, hasta el CSIC me ha dado su medalla de oro. Ahora el tiempo ya pasó, yo nunca guardé rencor, pues la ciencia sigue siendo mi pasión. Han pasado los años, Jocelyn enseñó, no le caben más premios. Se verá para dormir una mujer, que es un máquina, y tiene alguien más con el corazón. Es una estrella de neutrones, lo que ellos sí descubrieron. Entre metros de papeles, si se dieron cuenta, es porque ella insistió. Se llama José Miguel, y no sé qué bueno ver, pero mira la verdad, le importa a poco. Porque la investigación, ha sido su ocupación, y le dedicamos hoy esta canción. Su carrera prosperó, tiene premios a porrón, hasta el CSIC le ha dado su medalla de oro. Ahora el tiempo ya pasó, no sabe que es el rencor, y la ciencia sigue siendo su pasión. Su carrera prosperó, tiene premios a porrón, hasta el CSIC le ha dado su vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!